Es que el respeto por el dato se ha perdido. Entonces acá, en estos debates presidenciales que uno ve, estos candidatos inventan datos y datos y datos y nadie nunca le dice, mire, ¿de dónde sacó ese dato? ¿Eso es cierto o no? Porque eso es gravísimo. Totalmente de acuerdo con usted. Porque ese es el sustento de lo que está haciendo. Entonces, el respeto al dato como periodista es lo vital. Y lo tercero, digamos que para cuidarse, y es digamos que la gran, es ser mucho más respetuoso con los temas que son más sensibles. Llevarse, digamos que, realmente preguntarse, esta información que estoy haciendo está ayudando a construir lo público, está ayudando a ser respetuosa, es equilibrada, pero sobre todo no, digamos, no caer en la tentación de no hacer bien el trabajo periodístico por el sensacionalismo, por ganar más rating y sobre todo por irrespetar a la audiencia, porque eso se lo cobran. Lo de Fox, ¿qué están diciendo? Eso el efecto Fox es porque la gente no es tonta. Entonces, si uno empieza a hacer información, a cuestión de información, creyendo que puede hacerle mentiras a su audiencia, eso se... Entonces, es una manera de protegerse, siento, es eso, ser respetuosa con la audiencia y sobre todo no dejarse llevar por el sentimiento.